Baby Shark Brooklyn Bebe Ken ¡Juguemos a las escondidas! ¡Vamos, todos, a esconderte! ¡Comencemos! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Oh, no, hay ciertos lugares que yo no puedo ver No te escondas ahí ¡No! ¡No! ¡Peligro! ¡Peligro! Oh, no, hay ciertos lugares que ella no puede ver No te escondas ahí ¡No! ¡No! ¿Qué debemos hacer? No detrás de un auto, no debajo tampoco No, no, no juegues cerca de ellos No detrás de un auto, no debajo tampoco No, no, no juegues cerca de ellos ¡No! ¡Ten en cuenta! ¡Sí! ¡La seguridad! ¡Ten cuidadito y con seguridad! ¡Muy bien, muy bien! ¡Juguemos otra vez! ¡A las escondidas! ¡Vamos, todos, a esconderse! ¡Comencemos! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Oh, no, soy un auto muy veloz No puedo detenerme si apareces de repente ¡No! ¡No! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh, no! Es un auto muy veloz No puede detenerse si apareces de repente ¡No! ¡No! ¿Qué debemos hacer? No cerca de la calle No corras en el callejón No, no, no se juega en la calle No, no cerca de la calle No corras en el callejón No, no, no se juega en la calle ¡No! ¡Ten en cuenta! ¡Sí! ¡La seguridad! ¡Ten cuidadito y con seguridad! ¡Bien! ¡Ya lo entiendo! ¡Juguemos otra vez! ¡Clase escondida! ¡No! ¡Detrás de un auto! ¡No! ¡Debajo tampoco! ¡No! 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 ¡Juegues cerca de ellos! ¡Sí! ¡No! ¡Cerca de la calle! ¡No! ¡Corras en el callejón! ¡No! 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 ¡Se juega en la calle! ¡Sí! ¡Ten en cuenta! ¡Sí! ¡La seguridad! ¡Ten cuidadito y con seguridad! ¡Siempre ten cuidado cerca de los autos! ¡Y si sigues estas reglas, podrás divertirte y estar a salvo! ¡Las recordaremos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!